bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes cómo están mis queridísimos blondineros sean todos bienvenidos a otro nuevo gameplay de space remake así es señores aquí estamos estamos en el capítulo número 3 el cual es que se llama corrección del rumbo así que vamos a darle a continuar aquí cuando nosotros quedamos la última vez que luego me estaba dando 11 pestañe una cosa es el problema que tiene el juego no se suma mala optimización tiene que ser propase otro disco duro otro otro a otro ssd y míralo ahí andevió no 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 Ok, hay que sustituir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pon en marcha manualmente Los motores, manual ahora Manualmente, ok Tenen cuidado, vamos a ver que hay por aquí Hay que ver si hay recursos Tenen mucho cuidado porque a veces no pueden No pueden sorprender Ay Dios mío, sí, sí, yo sé que tengo que hacer eso, sí, ya lo sé Tengo el inventario lleno Ok, mira, eso es para comprar Eh, lo que vamos a hacer Bota esto Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la cédula de energía para iniciar la emisión Sí, ay Dios mío Espérate Lo que pasa es que yo estoy buscando a ver si hay munición No, bebé, espérate Ok ¿De dónde es que me va a salir a mi tipo ese? Uuuu Mírala aquí No sé Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Tengo que llevarla Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Diagramas Diagramas ¿Dónde está esa... Esa célula que dice Vamos a ver una cosa Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Célula de energía Energía ¿Dónde estará eso, eh? Uuuu Power subestación de poder Atención, fallo de energía en el motor Entonces, ¿ahí que hay que cambiarla o no? ¿Eso es lo que está diciendo? Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Célula de energía, ok, pero pérate Estabilización Ok Vamos a ver Ok, aquí, aquí, que hay que traerla Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Espérate, me pedí ahora Hay para allá que hay que ponerla Ya, tengo que buscar la vaina allá arriba ahora Ya, esta gota muy oscura aquí O aquí, yo la dejé Atención, fallo de energía en el motor Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión Bueno, vamos allá entonces Colócala aquí de una vez Secuencia de emisión activada Si Y No 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 Oh. 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 Oh, he got it. OK. No. Oh. Oh. Vale. Dame suelta esta vaina. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Aquí? Ah, hay que subir al computador. ¿A qué? No hay que subir. ¿A qué? Ya, ahora, creo que... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Ahora, creo que... Muy lleno Muy lleno Tanto fea la cosa Llamada de video Vamos a darle plug Entonces ahora Vamos a darle plug No, no, ya no te va a ir ahora No me lo voy a llevar pues si acaso Un bloqueo aquí No me lo voy a llevar pues si acaso Déjame guardar aquí, espérate Vamos a darme que vuelve para atrás A mi me gusta guardar gente Hay que guardar Esto está bloqueo ¿Qué podemos comprar ahí aquí? Bueno, anda ya, eso no tenemos para eso Dos mil quinientos, pues no tenemos Ah, aquí está lleno el inventario, espérate Por eso, espérate, espérate Espérate, pero yo prefiero a lo mejor llevar Habrá que mejorar el Déjame ver, ¿qué podemos dejar? No, no quiero dejar nada de eso, qué vaina esta Yo digo cualquier Ok, sí, dejo lo que hay dentro Quedito seis mil trescientos Cuatro mil Cuatro mil Me gustaría llevar ahí dos Diez mil uno dos ya Se me contactó el de bronce ¿Seguro para un banco de mejora o algo o no? A ver, perdón No, vamos a seguir derecho ¿Para dónde vamos? Wow, que no quiero Dome quinientos Mejora de... Ah, rifle de impulso Es que no ha faltado uno, ahí mire No, 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 no Vale, no fue mentón, sí. Jeje, yo llevando maleto, pese a caso. ¿Ya he terminado el capítulo 3? Ahora vamos al capítulo 4. Bueno, siéntese de momento, bien. La estación ya es accesible, gracias por la espera. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Ve al puente. Al puente tenemos que ir. Vamos al puente entonces. Al puente, al puente. Vaya que vamos, bro. El puente. Vamos al puente. Llegando al puente. Llegando al puente. Llegamos al puente entonces. Para que cargue. Nooo. Caja perder a mi equipo. Vale, ya estamos. En un campo de escombros. Si no, recuperamos el SDA. Se acabó. Nos vemos en el refugio del capitán. Daniels. Vale. Pero consultaré los informes de la nave. Pienso obtener respuestas. Bueno. Está en discusión en todo ahora. Jejeje. Bueno. Bueno. Bueno, entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Reúnate con Hammond. Vamos con Hammond ahora entonces. ¿A qué guardamos entonces? Entonces. Ya hay. Bueno, ya estamos en el capitulo 4. Como entendáis. Vamos con Hammond. Vamos con Hammond. Vamos a ver. Has de ver. Solagueo... ... 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 Madre mía, esto es lagueo. Lo siento. Joder, qué asustó. No. No pierdas el rifle de vista. ¿Qué es eso? El que me atacó. Conseguí atraparlo aquí. Su cara. No alucino, ¿verdad? Es Chen. No puedes ayudarlo, Ham. Está... Es Chen. Debería... A la mierda. Cápsula de escape 47 lanzada. Trabajamos juntos hace mucho. Con Johnston también. Al menos ella no se ha convertido en un monstruo. Vamos a arreglar esto, Ham. Por ellos. Pues sí. Venga. Los cañones del SDA. Los cañones. Vamos allá. Puedo mantener la posición un rato. Si ningún asteroide atraviesa el techo. De la actualización de nivel ejecutivo. De la actualización de nivel ejecutivo. Ok. Fíjate. Te diré que el conducto de energía del SDA está caído. Bueno. Los sistemas de administración sirven de poco. Podríamos redirigir la energía del SDA. Tendría que arreglar las cajas de derivación y recuperar los cañones del SDA. Bien. Isaac. Lo que ha dicho Daniels. No sé nada de minería ilegal ni de la efigie. Estoy aquí por la misión de reparación. Mira, Ham. Nos conozco a Daniels y hacía lo suficiente para buscarlos. Pero la C.E.C. Seguro que sabía lo de la efigie. La empresa puede. Pero algo así está por encima. La efigie es la que hace que las personas se conviertan en necromorfo. Los profesores del atrio desde la zona de seguridad. Encontra la tarjeta de un ejecutivo de la CRC. Subirá tu nivel de autorización. ¿Has hecho lo mismo con el tuyo? Sí. Bueno. Por si acaso. Isaac. He oído algo ahí arriba. Algo grande. Ten cuidado. No estaba levantando. Bueno. Ahora tengo yo. Ver. Menú de misiones. Ahora somos. Ahora somos nivel 2 ahora. Hay que ponerse acá con todo. No. 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 Vamos allá. Vamos allá entonces. No sé. Ay. Yo me acuerdo de este episodio. Aquí es que salen unos monstruos. Ya tú sabes. Vamos a guardar equipo. Si acaso. Si acaso. Hola. Operación de salvación. Tenemos que melkear el 3 con el 4. Activa los ascensores. Activa los ascensores. Aún. 4-7-4-2-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-4-4-4-2-4-4-4-4-4-3-4-4-4. Entramos para dispararla tan lejos. Wow, complicado ese monstruo. Madre entonces, no muere así ¿no? No. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Están dando los pedazos de esta llave, ya pedí un brazo Tengo una casa, a ver si hay medicina, ojalá llegue a medicina Se mostró medio brega, si Motivar los vainas esto Está grabado doctor, esto es un motivo, la iglesia debe entregarse a la iglesia cueste lo que cueste ¿Qué dices? El Isigura está en crisis, nos has aislado Por el artículo 5469 de la ley marítima, yo, el doctor Terence Cain, declaro El capitán Benjamin Mazayas incapacitado Sueltadlo, ve, tú no eres así, deja que te ayude Doctor, soltadme, esta es mi nave Dios mío, está Lo has visto, intentaba ayudarle Doctor, acaba de matar al capitán Tenemos que detenerlo Si los de la iglesia me atrapan ¡Alto, seguridad! Un problema aquí Ascensores de latio activados Voy a entrar para acá ¿A qué piso que tenemos que ir? Si o no Tengo los medis Bueno, estamos en el piso 2 Vamos Vamos aquí entonces Continuamos Vamos 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 Otro nodo, eh Medio cerado, pero claro Antes de seguir para abajo Tengo que conseguir un nodo Ojalá, le hacemos a Ramolade, eso es lo que yo quería hacer Bueno, no tenemos vaina de estabilización Vamos, volvemos No, eso no tengo que hacerlo ya Por suerte Vamos acá Isaac detectó riesgo de naturaleza eléctrica en el suelo, frente a ti Las llamas de la cubierta tienen 60 años No le sentan bien los picos de voltaje Ve con cuidado No le sentan bien los picos de voltaje 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 ¿Por qué otra vez que hay? Ah, la energía hay que... ¿Qué es lo que hice aquí? Dirigirle a los militares de minería. ¿Cuánto hay aquí? Energía y asignación de minería transferida a cañones del SDA. Tengo una actualización. Energía desviada desde la red de administración de minería. Tenemos uno. Necesitamos más energía. Con otros dos sistemas pasaría. Vamos por la derecha entonces. Aquí. Sigamos la vuelta. Saliendo del vacío. Al piso 3. Al piso 3. Esta paga que necesitamos. Mi sobrito. No. Hola. ¿Qué pasa caso? La primera es la vaina del truco Espérate Esa efigie es el símbolo de la iglesia de la uniología Creía que no eras creyente, Isaac Mi madre sí lo era ¿Te lo han encontrado en un planeta alienígena? ¿Qué significa esto? ¿Que la uniología trama algo? La uniología es una mierda ¿Ellos le hice el truco o no? El video en la pantalla Frente a ti parpadea en rojo Parpadea en rojo Y aparecerá un registro de audio Vamos a ver si esta es la vaina del truco Tendré que hacerlo de nuevo también Es Cuerpo a cuerpo Piso ¡Gracias por ver si esta es la vaina del truco! Eh, déjame ver Déjame ver Déjame ver Esfige Ah, el audio Isaac Los cañones del SDA están hechos un desastre Necesitaré tu ayuda No perderé a Elishimura Ahora no Elishimura, jamón O la efigie El artefacto que encontraron No ti El destino No i Listo No No La No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no sé. Vamos a ver. Ni idea si funcionó. Vamos allá. ¿Cómo se puede entrar ahí? Vamos a continuar entonces. Tiro y tiro nos mueren aún. ¡Suscríbete! Hay que pasar por aquí, yo creo. ¡Mata 30 enemigos con la sierra! Claro que otro... Ahorita no me he hecho cuidado entonces. Y, ¡acarcelorando! ¡Suscríbete! ¡Mata 30! ¡Ala! ¡Suscríbete! 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 O se muere de una o se muere de otra ¿Qué pasa que están prestando tanto de control? Hay que ver como se agarra él Energía de sistemas eléctricos transcedida a cañones del STA Vale, veo que la energía se redirige desde los sistemas eléctricos Ten cuidado con las tomas, la red es inestable Van dos, un sistema más y tendremos energía para el STA Un sistema nos falta Me queda ahora Aperta, déjame coger esto Ah ya, para llegar a full allá, imagínense Voy a dejar algo aquí adentro ¿Cómo yo puedo llegar? A ver Invest millones de dólares No se puedan llegar a bajar No se pueden llegar a bajar Persempos No se puede llegar a bajar No se puede llegar a bajar Sí, no se puede llegar a bajar hablando a la izquierda una cepa que infecta a los cadáveres y las demás generan más cadáveres que infectar. La basura orgánica de las paredes también es tejido muerto. La tripulación que se ha ido al intercambiador de hábitat. Voy a ejecutar un par de dióxicos. Creo que se está extendiendo. Creo que lo vamos a ir... lo vamos a ir dejando donde... con otro... lo vamos a ir dejando por aquí casi mente gente. ¡Pero, ¿qué onda que estamos aquí? vamos a bailar aquí entonces una hora y pico ya ok dirígete a la energía ah pues todavía tenemos que coger el otro ascensor vamos un par de minutos más y lo iremos dejando por aquí chicos vamos un de nuevo elizabeth soy jacob he venido a buscarte al puente y me lo he encontrado destrozado no me quedaré a esperar a lo que sea que haya causado esto y tú no deberías parece que el personal administrativo se ha ido a la cubierta de extracción a reunirse con los demás supervivientes voy para allá si no estás con ellos buscaré la forma de contactar contigo te lo prometo creo que podemos irlos dejando por aquí creo yo bueno podemos tomar ese ladón vamos a tener que soltar esa vaina ahora vamos a tener que soltar ya no vamos a tener que soltar lo podemos acabar con nosotros vamos a tener que soltar No, no, no. No, no, no. Ya es lleno que estamos de esta vaina. Bueno, que aquí tenemos que activar esta vaina. No, no, no. No, no. Objetivo completado. No, no. Calibra los tres cañones que calibralo. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí yo creo ya. Seguimos en otro caso. Hay que calibrarlo manualmente. Los cañones se lo cargan. Y entonces regalito el sistema. No nos queda otra. Adelante. Dios mío. Que alguien lo detenga. Palabra el segundo oficial. Necesito a los de seguridad ahora. No vendrá nadie. White. Por Dios. Aléjate de los controles. Necesitamos a nuestro primer oficial. El capitán Mazayas está muerto. El capitán ha muerto. El capitán ha muerto. El capitán ha muerto. ¿Quién queda? Aléjate de la esclusa. Es una orden. ¿Quién queda, Jake? Una tripulación llena de uniólogos fanáticos. Hecar nos ha jodido bien. ¿Eh? Si un director de la CF es así. Puede que toda la empresa esté podrida hasta la médula. Igual que AEG-7. ¿Crees que la CF no mandará un equipo de rescate a recuperar su preciada extractora planetaria? Piensa, White. Solo tenemos que aguantar. Sí. Deberíais. Uh. A ver si le pasó algo ahí. Ya me la excusa, ya. Bueno. Hay un Leo 5 aquí. Eh. Bueno chicos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y nos estaré moviendo en otro capítulo más. De el Death Space Remake. De lainD Te 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 Gracias por ver el video.